Con las últimas novedades de la actualización 1.19 ahora mismo parte de la comunidad se siente un poco decepcionada y se siente decepcionada porque no se va a poder integrar un mob por el cual ellos esperaron bastante tiempo y ya todos sabemos a cual mob me refiero y me refiero a las luciérnagas. Más allá del bosque de abedules que en ningún momento nos confirmaron las luciérnagas si tenían que llegar si o si en la versión 1.19 pero como ya bien sabemos en el último asmo ya nos dijeron los desarrolladores que no iban a llegar en la 1.19 y que probablemente nunca más lo veríamos en el juego. Y esto se debe a que ahora mismo ya no tienen ningún tipo de propósito en el juego recuerden que las luciérnagas iban a ser el principal alimento de las ranas pero como ya bien saben debido a que estas pueden ser un poco dañinas para ellas prácticamente ese trabajo fue dejado a los slimes y después de todo eso las luciérnagas ya no tuvieron algún propósito en el juego o al menos es lo que nos dicen los desarrolladores. Pero si yo te dijera que las luciérnagas ya estaban incluidas en el juego ya estaban funcionando ya tenían huevo de spawn y ya tenían comportamiento me creerías pues bueno en este video te voy a presentar algunos pequeños cortometrajes en donde se podían ver que las luciérnagas ya estaban totalmente hechas en alguna versión beta de Minecraft y más que nada ya se podía ver que probablemente ya estaban preparadas para sacarlas en una próxima versión beta pero al final no fue así. Si te gusta este tipo de videos no olvides que apoyas un montón el canal dejando tu like y más que nada suscribiéndote coméntame en los comentarios de este video porque crees que las luciérnagas fueron canceladas en último momento si ya estaban completamente hechas te leo en los comentarios. Antes que nada te tengo que refrescar un poco la memoria y es de que las luciérnagas ya estaban siendo integradas desde las betas 1.18 en Minecraft Bedrock. En este caso tenemos miles de mensajes como el siguiente que vamos a ver que dice La edición de Minecraft Bedrock todavía tiene luciérnagas en los comandos de la entidad si ahora mismo nos vamos en las últimas 1.19 se darán cuenta que tenemos esta clase de desechos de comandos en donde podemos ver que las luciérnagas ya estaban siendo trabajadas ya estaban siendo agregadas en el juego. Pequeñas partes de ellas ya estaban llegando en las betas de Minecraft pero con la reciente cancelación de ellas lamentablemente es probable que este código se vaya a quitar próximamente. Y ahora que ya sabemos que teníamos pequeñas partes las luciérnagas en Minecraft Bedrock tenemos que saber algo muy importante y es de que estas luciérnagas ya estaban totalmente integradas en una versión de desarrollo de Minecraft. Esta versión de desarrollo solo está seleccionada para algunos jugadores y esos son los desarrolladores de Minecraft. En este caso anteriormente los desarrolladores nos habían mostrado pequeños videos en donde nos mostraban cosas que aún no estaban ni en la versión beta ni en la versión oficial de Minecraft sino que eran cosas de desarrollo como el guarden cuando lo iban a integrar por primera vez en Minecraft Bedrock. Nos habían mostrado unos pequeños cortometrajes en una versión llamada 1.18.30 en donde se podía ver más que nada la versión y pequeños datos en la pantalla como si estuvieran en una beta de Minecraft pero como ya bien saben estas versiones son exclusiva para ellos. En este caso en esta versión exclusiva se pudo encontrar algo y fueron las luciérnagas oficiales, las luciérnagas que ya estaban totalmente funcionando e integradas en el juego. Y para ello tenemos las siguientes imágenes de mi santo patrón Element X que es una persona que se metió a la versión de desarrollo de Minecraft. Más que nada podemos ver que él se encuentra en la 1.18.30 la versión de desarrollo de Minecraft y podemos ver que él prácticamente se fue directamente al inventario y puso lo siguiente Fire or Fly. Y como pueden ver le apareció el huevo de desvolve de las luciérnagas. Aquí ya podemos ver que su huevo ya estaba totalmente hecho y podemos ver la textura que tiene ahora mismo que en este caso es una textura entre puntos un poco cafés y blancos y azulada en este caso fuera de los puntos. Y en este caso se puede saber que ya estaban totalmente integradas obviamente en la versión de desarrollo de Minecraft y cuál iba a ser su principal funcionamiento. Y ahora para darle un vistazo más cercano a las luciérnagas tenemos la siguiente imagen en donde podemos ver algunos pixeles negros en el pasto de Minecraft. No se preocupen no son pixeles muertos son pixeles que iban a usar las luciérnagas. Podemos saber que las luciérnagas todavía no estaban totalmente acabadas porque no tienen esa luz dinámica. O al menos una especie de aura que diga oye aquí hay una luciérnaga. En este caso también podemos ver que sus colores son bastante apagados. Les podría decir que llego a ver un poco de verde y llego a ver un poco de negro porque recuerden que la textura de la luciérnaga iba a ser negra con verde. Pero en este caso se puede saber que las luciérnagas iban a poder hacer spawn en nuestro mundo. O al menos también lo podíamos hacer con el huevo de desvolve de las luciérnagas. Las luciérnagas iban a ser una entidad no iba a ser una partícula. En este caso él como pueden ver puso una dinamita y prácticamente al hacer boom la dinamita prácticamente podemos ver un gran cielo blanco. O en este caso la partícula que suelen hacer los mobs al fallecer. En este caso las luciérnagas iban a ser una entidad y como pueden ver cuando ponías demasiadas de ellas el Minecraft obviamente se lagueaba. Es poco probable pero tenga algo de cierto y es que nos agregaron también por el bajo rendimiento que iban a tener cuando se fueran a generar bastante. Pero para ello los desarrolladores hubieran podido hacer algo para que no se sumonieran tantas de ellas. Pero bueno en este caso al poner demasiadas de ellas prácticamente el juego iba a tener retrasos. Y ahora ya sabemos que las luciérnagas iban a tener la particularidad de que iba a ser una entidad. Porque así como ellas pueden morir gracias a explosiones también podían morir gracias a nuestros golpes. Lamentablemente el señor Elemental X probó agarrarlas con frascos o probó dárselas de comer a las ranas. Pero hasta este momento todavía no tenían esa funcionalidad. Y parece ser que en algún momento las ranas se las iban a comer. Pero como ya bien saben los desarrolladores cambiaron todo esto y no los dijeron el Elasmojan. Aquí ya podemos ver que en la versión de desarrollo de Minecraft ya habían sido totalmente descartadas para que las ranas se las comieran. Ahora bien también el señor Elemental X las puso debajo del agua. ¿Por qué? Porque teníamos que experimentar un poco muchachos. Y se podrían decir que las luciérnagas no iban a ser compatibles con el agua. Porque se quedaban estáticas y prácticamente después de algunos segundos ellas fallecían. Se podría decir que las luciérnagas tenían aproximadamente 0.5 de vida. Porque no resistían ni siquiera un golpe con la mano. En este caso que no tuviera ningún artículo. Así que como pueden ver las luciérnagas ya estaban integradas en el juego. Ya tenían comportamiento, se movían de un lado a otro. Y más que nada también ya tenían su huevo de spawn. Pero más allá del comportamiento desarrollado y más que nada de su luz dinámica. Que debía de tener para poder iluminar los biomas de pantano no estaban totalmente agregados. Y probablemente porque los desarrolladores en este punto ya sabían que las luciérnagas no iban a ser integradas en el juego. Y ahora que ya sabemos que las luciérnagas iban a ser integradas al juego. Pero que lamentablemente solo se quedaron en la versión de desarrollo de Minecraft. ¿Cómo te sientes? Las luciérnagas que podemos ver en la versión de desarrollo se puede saber que tienen aproximadamente el 80% del trabajo. Porque son ahora mismo un pixel que tiene colores muy oscuros y más que nada que no tienen funcionalidad. En este caso no emiten luz, no se pueden meter en carras, no se las comen las ranas. Y prácticamente es como una especie de partícula que va flotando por nuestro mundo. Es lamentable que los desarrolladores ya no hayan trabajado en ella. Y se puede ver más que nada en la versión de desarrollo porque en algún punto decidieron ya no estar trabajando en ellas. Pero me hubiera encantado que al menos lo hubieran agregado en una versión beta. Y que de esta manera nos hubieran dicho, oigan al final no va a llegar a Minecraft oficial. Pero al menos hubiéramos tenido la oportunidad de probarlas. Espero y solo espero que gracias a que todavía se encuentra su código en las versiones beta. No las puedan traer al menos en una versión beta para probarlas. Pero creo que eso no sería factible porque la comunidad se enojaría bastante. Ahora sabemos que las luciérnagas ya estaban casi hechas en su totalidad. Pero fueron canceladas al final de todo este proceso de la 1.19. Déjame saber qué es lo que piensa de la caja de los comentarios. Esto sería todo de mi parte. Recuerda que vas a tener mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxi y nos vemos en el siguiente video.